El tipo de cáncer que afecta a las células sanguíneas se origina generalmente en la médula ósea donde se produce una producción anormal de células sanguíneas, listo generalmente de los famosos leucocitos. Estas células leucémicas pueden afectar la capacidad del cuerpo para combatir infecciones y pueden interferir con las funciones normales de la sangre. De la leucemia pues existen dos tipos bien establecidos que es la leucemia aguda y la leucemia crónica bien y que bueno específicamente la leucemia aguda pues se desarrolla rápidamente con una proliferación veloz de las células inmaduras. Los tipos principales de esta leucemia aguda es la leucemia linfoblástica y la mieloide o mieloblástica vale es bien importante. En el caso de la leucemia crónica ésta avanza mucho más lento permitiendo la acumulación de células más maduras pero todavía anormales. También puede ser linfoide o linfocítica, listo, y mieloide. Entonces es importante que lo tengamos en consideración los dos tipos en cuanto a duración y en cuanto a células que se van a ver afectadas ya sean las linfoides o las mieloides, listo, que van a tener aquí algunas alteraciones específicas. En cuanto a los síntomas comunes pues lamentablemente son síntomas muy generales o la gran mayoría de estos síntomas son muy generales ante otras enfermedades. Por ejemplo, fatiga y debilidad constante, fiebre y o sudores nocturnos, infecciones frecuentes, pérdida de peso sin razón aparente, hematomas o sangrados faciales, dolor o sensibilidad en los huesos. Y ya que puede ser un poquito más específico es que tengamos ganglios linfáticos inflamados, que tengamos el hígado o el vaso agrandado, con digamos hepatomegalia o esplenomegalia, listo. Entonces es importante ya nos estar reflejando por aquí de algún daño importante. Son en general los signos y síntomas más comunes que pueden llegar a aparecer en las personas con pues esta entidad patológica que es la leucemia. En cuanto al diagnóstico, pues nosotros como profesionales de la salud pues tenemos que hacer exámenes físicos constantes, sobre todo quienes se dedican a esta parte de la oncología, tanto los médicos como los enfermeros y enfermeras, bueno las y los médicos y las y los enfermeros especialistas en oncología, pues bueno se dedican a hacer estos exámenes físicos para detectar signos bien específicos de inflamación de ganglios linfáticos o incluso del vaso. Bien, análisis de sangre para buscar recuentos anormales de células sanguíneas, el porcentaje de las células inmaduras que podemos encontrar, además de que en algunos casos se necesita biopsia de médula ósea para confirmar el tipo de leucemia y su extensión, es decir si es mioloide o linfoide.